El Niyah El Niyah El Niyah El Niyah Estamos en Ansirabe Hemos venido a visitar el Petit Marché. Tiene dos mercados, este es el pequeño y vamos a dar una vuelta a ver cómo es el mercado. Aquí, como veis, hace sol y se está bastante bien. Pasa como en Antananarigo. De día hace mucho calor y luego por la noche estamos en la gas house tapada con mantas, que por la noche refresca. Y nada, vamos a hacer un vistazo a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!